Buenas tardes a todos, no simplemente como siempre daros la bienvenida a la nueva sesión de la Ateneo de la INA, que este caso ya es el número 246. Hoy tenemos a Germán de la Fuente, que además es uno de los que suele asistir a la Ateneo. Le agradecemos que hayáis aceptado. Y ya veis que va a hablar sobre el tema de base, que es un experto y le va a presentar que es mi compañero Dafa Navarro, profesor de aquí también, actualmente, también le conocéis. Nosotros aquí le agradecemos. Vale, muchas gracias. Bueno, pues es un placer estar aquí para presentar a Germán, porque, bueno, entre otras cosas ha sido compañero y profesor del departamento y un buen amigo. Entonces voy a intentar hacer una breve presentación, porque lo que es importante es que nos contemos de clase. Bueno, lo primero que quiero decir de Germán es que es gallego, de origen y de ejercicio. Y es importante saberlo. Y no sé si todos lo sabéis, pero sus padres emigraron a USA y entonces su trayectoria vital se desarrolló en dos partes. Una parte se desarrolló en Estados Unidos, otra parte que es la que estamos ahora en España. En su etapa USA, pues estudió Ciencias Químicas en el Manhattan College, en New York. Terminando en el 80, realizó su doctorado de Química y Orgánica en la Universidad de Maryland con el profesor Jugei, pero no sabía cómo se pronunciaba. Entonces, que se defendió en 1985. Durante el desarrollo de su tesis fue Teaching Assistant del 80-85 en la Universidad de Maryland. Luego pasó a Assistant Professor de Química en la U.S. Navy Academy de Mápolis. En 1986, investigador contratado por la empresa Fibertex en Virginia. Esto es su tema americana. En España se incorpora en 1989, que se incorpora a Ciencias Materiales, tanto en el departamento de materiales aquí en Centro Politécnico Superior, como profesor ayudante del RU, simultáneamente en el IGMA. En el 92 pasó a ser Científico Titular. En el 2000, la Investigador Científico. Y en el 2007, la Profesor de Investigación. No voy a contar el currículum de Germán porque es muy extenso. Es autor de más de 110 artículos en revistas Science Station Index. Con un índice HD23, ha dirigido 9 tesis doctorales, ha presentado más de 200 trabajos en congresos, ha impartido más de 90 conferencias invitadas, ha dirigido 26 proyectos de investigación, y para que veáis un poco la montante de que del LASER es con más de 8,3 millones de euros de presupuesto. Ha participado en más de 30 proyectos independientes de los anteriores. Ha tenido una gran actividad en transferencia de conocimiento en empresas, es autor de 10 patentes, entre ellas en explotación. Y está aquí como coordinador del grupo de investigación LASER, dedicado al estudio de neumodificación en superficies y transformaciones de volumen en cerámicas, metales y aleaciones industrias por LASER. Campo en el que es un investigador de prestigio reconocido. Estas dos etapas se articulan en una anécdota que quiero contar, que nos juntamos con Germán por primera vez en 1986, ya me acuerdo de escuchas, viene el descubrimiento de Bernhardt y Lille de la superconductividad de la temperatura. Y en una de las muchas reuniones internacionales que íbamos en una época muy efervescente, pues tanto con Rado Rillo, que está aquí, como para colera, juntamos y contactamos con Germán y vimos que confluían nuestros intériles y nos pareció una... teníamos todos mucha ilusión, surgió la colaboración. Pero desde luego fue una decisiva a sus ganas de venir a España, porque en 1989 solicitó una plaza que entonces era de profesor asociado a la RRU y se vino aquí perdiendo dinero y me costa. Además lo hizo a lo grande, no digo a lo bestia, voy a decir. Empaquetó los bártulos en sentido literal, se coge un contenedor y se empaqueta los bártulos, se meten en un barco y se empató aquí con... NASRIN instalándose en Zaragoza. Bueno, su fichaje nos aportó una amplia experiencia en química del Estado Sólido, donde la Universidad de Zaragoza, que tiene una amplia tradición de química, no había prácticamente nada de química de Estado Sólido. Y eso fue una gran aporte que nos hizo Germán. Y luego también varios conocimientos sobre crecimiento de cristales y fibras, texturadas en particular. Y nos abrió muchas posibilidades con el LASER. Hasta entonces, yo que soy físico, pues conocíamos el LASER, que es una cosa física, que se hace holografías, que se hace metrología. Pero no se nos había... y es que éramos de materiales. No se nos había ocurrido intentar coger materiales con LASER. ¡Qué barbaridad! No se le llamar esas cosas. Entonces nos abrió ese camino. La presencia de Germán nos añadió bastante dinamismo, porque venía de la industria, de Cibertech, de Estados Unidos. Fue una mentalidad muy distinta a la Universidad Española, por supuesto, y por supuesto de la empresa americana, una ESO muy aplicada. Nos animó a patentar el Nohawk. Mis primeras patentes las tengo con Germán. Logramos un equipo que no lo pasamos bien durante muchos años. Y gracias a un proyecto que se llamó MIDAS, porque digamos de una manera como el rey MIDAS, que todo lo que tocaba se convertía en oro, pues hicimos la primera instalación de subclusión LASER en España, para destruir superconductores. Bueno, hemos colaborado mucho tiempo en superconductividad, tenemos más de 30 artículos conjuntos, pero Germán se fue cada vez orientando más a la parte de las técnicas LASER de potencia y ha desarrollado desde entonces, desde hace muchos años, una línea propia de investigación y de transferencia de conocimientos centrada en la utilización de LASER. Ahora mismo yo creo decir que Germán es sin duda el artífice de que el IGNAS sea actualmente un centro pionero en la aplicación de técnicas LASER en España y hoy nos va a divulgar sus conocimientos. Espero que no me pasemos muy bien. Gracias Germán. Muchas gracias. La verdad es que tengo que agradecer a Rafa que tuviese la delicadeza de atender a mi sugerencia de que fuese el presentador, porque me conoce mejor que nadie. Llegué en el 89, como ya han contado la historia, y la verdad es que gracias a él, a traerse de aquí, en el IGNAS, a él y a Juan Bartómer, por supuesto a Conrado Aurillo y a Francis Cuaderas, pero esencialmente Rafa fue el que me acogió aquí, me buscó todos los instrumentos para empezar a trabajar aquí y empezamos a colaborar, pasándolo muy bien durante muchos años, hasta que yo creo que llegó un momento de que yo tomé la decisión de que había una oportunidad de desarrollar métodos con láser que nadie estaba desarrollando en un lado y me pareció lo más oportuno. Seguimos colaborando en varios temas que no eran de supermuntores, sigo trabajando en algunos supermuntores, sobre todo con un saber tan cruel, que es el que lleva también el testigo de esa parte de fusión por láser, pero también trabajamos, Rafa y yo, en temas de aeroespaciales, y desarrollamos una antena de dos metros y medio con tecnología láser, que hubo que buscar un cuartel en Vitoria, el lugar donde más área se podía procesar en España con láser, y era una fábrica que había en Vitoria, en Villarreal de Álava, y ahí estuvimos volviendo a Carlos Estepayó, trabajando con esta máquina de cinco ejes láser, y al final logramos desarrollar la tecnología para poner una antena en el espacio, con escasa división a espacio, en aquella cosa, ahora es EADS. Han pasado muchos años, pero vamos, seguimos de vez en cuando colaborando a través de Luis Alberto Rurell en muchas zonas de supermuntores, con el objetivo de desarrollar supermuntores a gran escala, que es el mío. Dentro de la línea que yo llamo de láser, que es de trabajar procesos láser a gran escala, la escala industrial, en supermuntores una de las necesidades que hay, como todos nosotros hemos aprendido durante años, es el ampliar procesos que den lugar a dispositivos, o bien de grandes áreas, o bien de pequeñas áreas, pero muchos, como se hace en la electrónica. Entonces, no hay realmente hoy en día tecnologías que permitan desarrollar muchos de esos potenciales dispositivos supermuntores a gran escala, y probablemente la que tenemos nosotros en tiernes, con el láser es una de ellas y de las que mejor resultado puede dar. Pero bueno, eso lo comento un poco más tarde. Yo realmente estoy muy agradecido a Rafa, y por todo, no solo por venir a presentarme, sino por muchos años de colaboración, la acogida que tuvo, que para mí fue esencial, aunque había perdido, he tardado 20 años en recuperar el sueldo que tenía en Estados Unidos en aquella época, pero bueno, la verdad es que también es verdad que la vida en España es mucho más agradable, desde mi punto de vista, hay muchos más amigos, más amistad, hay infraestructura social que es inexistente por completo en Estados Unidos y por el futuro. Entonces, voy a empezar con el tema que os quiero contar, que son aplicaciones industriales del proceso de materiales con láser, digo industriales, del proceso de materiales porque hay muchísimas aplicaciones a gran escala de láser que no son de este estilo de alta potencia. Estas son las de alta potencia, que son las que yo me concentro, hay muchísimas aplicaciones en casa, antes, bueno, con los DVDs, los Blu-rays, todos los láseres que se usan en los supermercados, hay aplicaciones a millones, de hecho, se fabrican al año en el mundo más de 6 millones de láseres semiconductores de baja potencia, probablemente muchos más que eso, probablemente más del doble, o sea, porque no se sabe bien, porque muchos de ellos, como este que yo he comprado en China, no están catalogados y están contabilizados, y hay muchísimos, o sea que, probablemente 6 millones son los oficiales que se usan a nivel de metrología, etc., pero realmente son más del doble, porque estos, los que se ven en la calle, que se ven en láseres de hasta 3 vatios, en azul, que son auténticos asesinos para el ojo humano, pues, estos nadie los contabiliza, entonces, economía sumergida, totalmente, y si vamos a China o a Turquía o a Roma, donde hay acumulación de gente, hay montones de estos láseres y baratos, pero vamos, los de 3 vatios ya son, sí, seriamente, hirientes, o sea, son láseres que un simple reflejo en la mano, o un dedo, le da uno al ojo y estándole con muchísima potencia y está dañando el ojo para siempre, estos probablemente tendrían que estar prohibidos y por alguna razón legal no lo están, pero bueno, estos son láseres que no siempre, esto no funciona bien porque tiene un mal contacto, pero aquí se ve, esto lleva una red de difracción y entonces se puede manejar de muchas maneras y si se quita la red de difracción, no parece muy intenso porque está distribuido en muchos puntos, pero si se quita la red de difracción se ve un punto tremendamente intenso, malo, y sobre todo no lo quiero enfocar ahí solo a modo pulsante porque en la pantalla aunque no parece que al parecer de color refleja muchísimo, el ojo humano lo que ve es el verde más que ningún otro color, es tremendamente excesivo al verde con lo cual una fracción pequeña de potencia en verde es mucho más dañina que mucha más potencia en ojo. Entonces, prefiero no usarlo por la salud de todos. Entonces, vamos a ver cómo he enfocado la charla. Primero, voy a hablar de fundamentos para peatones. Yo me considero un peatón casi siempre también. Es una palabra de V. Brauch, que es un amigo mío que trabajó conmigo en FiberTech durante tres años y que es un inventor de tres láseres. Tres láseres, sí. Uno de floruro, otro de alta potencia de diodos que se usa en el industrial y el de disco que es uno de los más importantes que aparece más tarde. Aún así, es tan optimista V que dice que es un milagro que un láser funcione. O sea, ahí queda eso. O sea, que parece mentira que alguien que haya inventado tres láseres y que trabaje con láseres de toda la vida diga que es un milagro que un láser funcione. Pero sí, funciona y están en todas partes. Les voy a hablar un momento de los fundamentos luego de la interacción láser-material que es lo que dije todos los procesos industriales a los que yo hago mención y después daremos unos ejemplos de qué es lo que se va a hacer que es la fusión, perdón, el calentamiento, fusión, seguida de solidificación direccional y arduación. Son las tres cosas que se pueden hacer. Aquí tengo aparte de instituto el UV marking que es un proyecto del séptimo programa Marco que está liderado o coordinado por BSH, Valai, y el Ceram Glass que lo coordinamos nosotros que es un proyecto live para los láseres uno en láseres de ultravioleta y otro en láseres de alta potencia de CO2 como veréis más tarde. Un láser esencialmente todo lo que voy a decir técnico del láser es que es un transformador de energía eléctrica en energía óptica. Lo demás son detalles que les puedo explicar a cualquiera. Se hace a través de un mecanismo que se conoce como un mecanismo de bombeo sobre un medio activo que es un medio que se excita electrónicamente y que como todo en la vida cuando todo lo que se excita se excita y esto cuando se excita emite fotones y esta es una cavidad resonante es un resonador que está diseñado de tal manera que tiene un espejo que refleja toda la radiación y un espejo que refleja casi toda y deja parcialmente pasar parte de esa radiación y cuando la población de estados excitados en el medio activo es suficiente crítica pues se produce ya un fenómeno de emisión de láser que es lo que vemos a la salida de láser igual que se produce en uno de estos el mecanismo de bombeo en estos láseres es la pila que ya van básicamente ya pues son láseres semiconductores una inyección de corriente y la emisión pues cuando le desea aparecer pues es esto es ya sobrepasando el nivel crítico de población de estados excitados los láseres industriales la mayoría de los que existen son estos que se recogen en esta tabla en ultra beta los extímeros que ya son láseres de muy baja calidad muy costosos de muy mala calidad de haz requieren gases que son tóxicos todo intensivo y cada vez se tienden a desaparecer y a reemplazarse por láseres de estado sólidos que están doblados triplicados o triplicados en frecuencia eso quiere decir que de un fotón que sale a una micra se junta con otro fotón y emiten al doble de energía o sea a media micra eso se junta con otro fotón se junta en tres y emiten a 355 kilómetros en el ultra beta y a 266 con lo cual pueden reemplazar con un láser de estado sólido refrigerado por aire en muchos casos y muy sencillo y con una calidad extraordinaria de haz se pueden reemplazar los láseres de estímulos eso poco a poco está ocurriendo los láseres de estado sólido en principio se refieren a los granates de YAG y a otros similares con neodimio de bandadato de hitrio o de pago también el YAG con intervio también puede ser una barra de vidrio los diodos que son semiconductores no se clasifican de estado sólido pero se clasifican como láseres de semiconductores y los de fibra son de estado sólido se clasifican como láseres de fibra aunque son de estado sólido porque son muchos metros de fibra y los láseres de disco también son de estado sólido pero se clasifican de disco porque en lugar de ser una barra de monocristal o de vidrio son un disco muy fino y las características con las que trabajan permiten realizar láseres de 20 kW hay láseres de fibra de 20 kW hay láseres de disco de 20 kW que es una auténtica barbaridad yo he visto un láser de 4 kW he trabajado con un láser de 4 y hasta de 8 kW si sabe sabe de 8 o de 4 de 8 con 8 kW se ve un plasma de un centímetro de espesor sólido jamás he visto cosa igual y de este tamaño en aire totalmente direccional es como si fuese una barra que uno pudiese obviamente uno no está cerca porque eso está a más de 20.000 kW pero es una barbaridad con 8 kW es una barbaridad lo que se consigue entonces eso puede transformar en cualquier material conocido por el hombre o incluso por la mujer que sabe más de las ciudades es el material que donde se irradia con esa cantidad de energía es incapaz de sostenerse en equilibrio se rompe se transforma entonces una gran desventaja de los láseres es que permiten actuar sobre superficies de materiales con una enorme cantidad de potencia desde el punto de vista químico uno tiene que considerar que lo que hacen láseres es emitir fotones igual que las bombillas emiten fotones y los fotones interaccionan siempre con los electrones si los fotones son de mayor energía interaccionan con electrones de mayor energía hacia la ultravioleta si son de menor energía interaccionan con fotones de menor energía hacia el faro entonces eso permite una selectividad química para realizar procesos que por ejemplo las cualquier foco convencional incluso el sol no lo permiten porque emiten en una amplia dama en el espectro como veremos a continuación un poco más tarde pero lo más común con los láseres es trabajar desde un punto de vista químico-físico o más bien físico con interacción de tipo termodinámico donde el láser actúa sobre una superficie la funde o no la funde la calienta simplemente entonces si la calienta no hay ningún cambio de estado tenemos un sólido en la superficie sigue siendo sólido pero caliente sube la temperatura del sólido si uno incrementa la intensidad del láser lo que hace es generar un fundido y un calentamiento en la pieza entonces hay un cambio de estado sólido y líquido y tenemos dos estados presentes sólido y líquido pero si incrementamos aún más la intensidad del láser podemos evaporar parte de ese líquido de ese fundido y tenemos sólido, líquido y gas una pluma de vapor y si ya un día pasamos una noche mala y llegamos al vapor y le damos toda la potencia posible lo que ocurre es que además encima ese vapor que tenemos ahí lo excitamos y formamos un plasma y la formación de plasma que es un cuarto de esta materia que hay aquí tenemos sólido, líquido gas y plasma cuando se forma un plasma eso va asociado similarmente a la subida de un cohete de la NASA como el que ha caído hace poco pues va asociado a ondas de choque a una fuerza de empuje es cuando se forma el plasma eso se conoce va asociado a ondas de choque muy fuertes como escucharemos o veremos más tarde entonces estos son los cuatro estadios posibles para la transformación de materiales por láser en general no los únicos pero los más comunes la diferencia entre el sol una bombilla o un láser está claramente aquí con un láser de ocho vatios ocho vatios nada más son ocho julios que tienen la cavidad por segundo almacenados ocho julios almacena cada segundo ocho julios ese es un láser de ocho vatios potencia nominal enfrente tenemos una lámpara de un kilovatio que es mucho más pero muchísimo más un kilovatio de un cuarto halógeno en el mejor de los casos como bien sabe Rafael que hicimos otro proyecto también jugando con la luz y enfocando a lo mejor posible enfocarla a tres centímetros cuadrados ya es toda una hazaña la lámpara para que tiene un filamento muy grande pues en el mejor de los casos a tres centímetros cuadrados de foco de área obtenemos una irradiancia o una potencia una amnesia de potencia de 330 vatios por centímetros cuadrados pero si hacemos el cálculo con el láser de ocho vatios que son ocho julios por segundo disparando veinte veces por segundo dividimos los ocho julios entre veinte disparos y nos da cuánta energía tiene cada disparo si ahora dividimos por la duración del disparo que es de nanosegundos obtenemos y dividimos en un área de 300 microcadradas que es un área muy benévola podemos bajar a 60 o a 70 microcadradas pero vamos a ser benévola con la lámpara 300 microcadradas calculamos la irradiancia y obtenemos 2,6 por 10 a la 13 vatios por centímetro cuadrado o sea muchos más órdenes de la ventura que la lámpara o sea la diferencia está clarísima entre un láser y la lámpara lo que la lámpara puede calentar el láser puede calentar y mucho más en un área más pequeña que le puede hacer mucho más daño y el daño es selectivo y además tiene direccionalidad el láser permite trabajar con geometrías determinadas controladas desde un ordenador cosa que la lámpara no lo permite volviendo a la química la lámpara emite toda esta igual que el sol parecida al sol todo este continuo dentro del espectro electromagnético desde el planeta hasta el infarrojos mientras que en un láser se puede elegir el tipo de láser para incidir estrictamente en una zona del espectro muy particular muy singular con lo cual se pueden hacer procesos de tipo fotoquímico procesos que permiten absorción selectiva por ejemplo este láser si yo pongo mis gafas en un láser de CO2 ya no las vuelvo a usar y se pierden para esas gafas que las cumbres inmediatamente en un segundo si yo pongo esto no le pasa nada o sea eso quiere decir que estoy usando una longitud de onda que es transparente al vidrio no le hace nada sin embargo si uso otro tipo de láser puedo destruirlo instantáneamente entonces eso quiere decir que podemos ser muy selectivos seleccionando un láser determinado podemos hacer una operación determinada en un tipo de material y podemos hacer operaciones combinadas si uno va a la playa en verano ahora que viene el invierno tengo una hora de hacerlo va a la playa pues imaginándonos que el sol solo emitiese en ultravioleta esto es lo que veríamos la playa no tendría ningún interés para nadie y además moriríamos de frío moriríamos de frío y además nada contentos sin embargo sufriríamos en la piel problemas de mutaciones porque el ultravioleta del sol nos estaría generando todo tipo de cambios fotoquímicos en la piel que dan lugar a cáncer entonces otro caso y otra cuestión es en el visible en el visible tendríamos la misma desventaja de morir de frío pero por lo menos podríamos morir contentos porque podríamos ver ya la playa se hace más interesante pero aún así moriríamos de frío todo lo cual no sería nada agradable saldríamos corriendo de ahí pero claro si ahora uno va al infarrojos en infarrojos pasa lo mismo que en el ultravioleta no veríamos nada pero en infarrojos sí que sentiríamos sentador tremendamente entonces hay tres mecanismos que actúan en el sol simultáneamente uno es fotoquímico nos destruye el tejido de manera maligna otro es benigno nos permite ver el ojo humano está diseñado para ver en la zona del espectro electromagnético que coincide con lo que llamamos visible por esa razón y también en el infarrojo sentimos el traor entonces calentamos y son la misma cuando se quiere calentar algo se hacen infarrojos cuando se quiere ver se hacen invisibles o también reacciones fotoquímicas de baja intensidad y reacciones fotoquímicas de alta intensidad y agresivas se hacen en ultravioleta y eso es algo que el láser permite hacer pero que el sol no permite hacer por ejemplo si estos individuos están al sol solo en el hierve durante una semana se quedan igual que estaban antes de salir al sol pero si están una hora o dos en ultravioleta sin ninguna protección ya se ponen morreros y eso es una reacción fotoquímica selectiva y la única selectividad que tenemos frente al sol es poner crema que bloquea la parte de ultravioleta esa es la única selectividad y en cambio en el láser tenemos una selectividad total y ahora hoy en día más todavía con los láseres súper continuos que acaban de aparecer ya a nivel industrial que permiten elegir cualquier longitud de onda entre el azul y el infarrojo exactamente la longitud de onda que permite adaptarse a cualquier tipo de proceso y cada vez eso será eso es el futuro cada vez más interesante en cualquier caso lo que voy a contar hoy va a estar más relacionado a los procesos clásicamente termodinámicos que son el de calentamiento fusión y ablación cuando los láseres emiten luz continua normalmente uno puede calentar y fundir materiales cuando emiten en modo pulsante y sobre todo se van al extremo de 200 segundos uno puede hacer ablación que es un proceso muy complejo y que lo menciono un poco más antes esto es el típico ejemplo de calentamiento un metal cuando el láser hace una línea sobre el metal como está dibujado aquí en esta dirección el metal simplemente por tensiones térmicas se curva si eso uno lo hace en un dibujo bien diseñado pues acaba con una estructura compleja esto es algo que se está aplicando en joyería en Inglaterra desde hace años ya esto es fusión aquí se hace fusión in situ aportando material a la vez que se irradia con láser el material se funde y se pega a cualquier sustrato y esto tiene una aplicación tremendamente importante que es en la reparación de aviones la única manera de reparar aviones o sea la parte partes de ala de ala de turbina etcétera dañadas de los aviones es con esta técnica de plaqueado esto está a orden del día en los talleres de aviación esta es otra aplicación típica de la fusión con láser que es el corte de metales esta es una chapa de acero cortada a alta velocidad acordaros de esto esto es corte a alta velocidad de chapa de acero es lo típico se hace en todo el mundo en todos los talleres está tremendamente extendido en la industria eso era fusión vamos a ver lo que es la relación esta película si no os la habéis visto muchos como la he visto yo los siete samurai de Kurosawa la película legendaria que yo solo pude entender en parte por los subtítulos pues estos subtítulos estaban hechos con láser la razón es la selectividad que permite el láser los pigmentos absorben el láser se evaporan pero el acetato de la película la base es transparente con lo cual el láser una vez que evapora el pigmento no hace ningún daño atraviesa la película de plástico sin dañarla si no no podría volver la película está claro entonces esto fue un gran negocio pero ya no sirve nada porque ahora todo tiene su oportunidad pero es una idea de lo que hace la ablación es el caso perfecto de hacer ablación estar por encima de la zona del umbral de ablación pero por debajo del umbral de daño al material porque si si van a demasiada potencia incluso cuando el material es transparente no hay prácticamente ningún material que sea 100% transparente todos absorben algo si la intensidad es muy elevada del láser siempre hay absorción y genera daño entonces siempre hay que estar en la ablación en este tipo de rango entre el umbral de ablación de limpieza perdón y el umbral o de ablación y el umbral de daño esto es el proceso de ablación de una manera sencilla en el proceso de ablación mientras los pulsos se hacen en régimen impulsante mientras los pulsos sean del orden del nanosegundo de hecho por encima de los 3,5 pico segundos habitualmente siempre hay un proceso de fusión que acompaña al de ablación entonces es fusión muy ligera una capa muy fina con evaporación evaporación de ese fundido sublimación directa del sólido generación de plasma ondas de choque expulsión de partículas de líquido y expulsión de partículas de sólido y podríamos decir más pero bueno ya es bastante complejo eso es lo que de ablación la ablación es un proceso complejo pero que funciona muy bien entonces vamos a ver un ejemplo de ablación dentro de un bloque de vídeo un bloque sólido entonces un bloque sólido todos hemos visto durante los recuerdos que hay en muchos lugares con la lámpara con el pilar con la catedral de santiago con todo tipo de dibujos en el interior y esto es ablación lo que está haciendo el láser es un láser verde que se ve por ahí y lo que está haciendo el láser es evaporando el vidrio que hay en la zona de incidencia del foco porque es tal la intensidad que aunque es transparente el vidrio al láser es un láser verde es transparente al verde pero ese porcentaje de absorción pequeño que tiene que va a ser un 10 o un 15% es suficiente para que en el foco tanta intensidad le cambie el índice y haga que absorba entonces hay fenómenos complejos que resulten en absorción entonces esto se hace en bloques grandes porque con láseres de nanosegundos como es este se generarían micro rietas y en un vidrio fino daría lugar a que en un tiempo indeterminado el vidrio estallase a nadie le gustaría tener un vidrio que estallase en sus manos en cualquier momento pero con los bloques no hay problema esto las ondas de choque esta es una onda de choque de un curso de un láser muy potente sobre aluminio y ahí está la huella del curso láser ya veis hay ondas de choque si no ese aluminio no estaría compactado con la huella del plasma que es la pluma que se ve arriba bueno si combinamos procesos de evaluación con procesos de fusión pues en este caso no lo vamos a combinar aún aquí tenemos algo que parece fotoquímico pero que no lo es puede engañar simplemente es fototérmico la mayor parte de las reacciones químicas no son fotoquímicas son activadas térmicamente y esto es una activación térmica de un aditivo que lleva ese polímero que hace que cambie color permanentemente pero no hay un proceso fotoquímico como cree mucha gente este también es otro proceso que lo conocemos todos bueno somos usuarios de esto y los mejores teclados son los que se fabrican en láser de hecho se deben de fabricar solo con láser hoy en día prácticamente porque cuando no se fabricaban con láser se borraban las letras ahora no se borran se borra la tecla pero la letra está ahí y es una especie de carbonización o de cambio de color permanente con algo tremendamente duro y resistente y estable que no sale de ahí la tecla sí que se desgasta pero la letra no eso podéis comprobarlo entonces casi todos los teclados se hacen así se hacen on the fly y entonces no se pierde tiempo cambiando de alfabeto se hace en cirílico en 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 arábico en lo que sea esto es una esto sí que es rápido esto es tiempo real 100 agujeros en acero inoxidable y además no están hechos así de golpe están hechos cada uno va os lo voy a poner otra vez para que os fijéis que esto se intuye ese movimiento en el movimiento circular de la son 100 agujeros en una lámina de 2 milímetros de espesor de acero inoxidable lo he visto en 3D y está el láser aquí arriba la lente del láser está aquí arriba y el material aquí abajo o sea que es es impresionante lo que se puede hacer y lo que hacemos aquí también esto es en limpieza descontaminación superficial la parte de arriba es pintura sobre aluminio que hemos hecho aquí en el laboratorio y claro depende de las condiciones pues el acabado es mejor o peor y en cualquier caso lo que hemos notado siempre es que no hay combustión cuando el láser limpia está descomponiendo el material orgánico por un mecanismo que no es de combustión y la combustión se observa de vez en cuando se ve una llama arriba pero siempre separada y eso es porque las partículas que salen vuelven a pegar en el láser y cuando pega el láser por segunda vez y son nanopartículas entonces sí que hay una combustión están rodeadas de aire pero la limpieza en sí la descontaminación es sin combustión lo cual permite descontaminar superficies incluso sensibles al cador sin dañarlas y lo de abajo es son placas de de platón y ahí se vayan las ondas de la son frecuentes son frecuentes son las frecuencias de repetición de pulsos que normalmente oscilan entre 3-5 mil hercios hasta 15-20 mil hercios entonces normalmente son frecuentes audibles y se ve perfectamente ahí se ve el resultado de una placa contaminada voy a hablar un momento del UV marking nada más este es un proyecto que salió que está ahora en el último año que lidera BSH aquí en Zaragoza en el cual participan todas estas empresas y el INMA y se trabaja con plásticos con vitrocerámicas y con cerámica y probablemente el objetivo es desarrollar el marcaje en todos estos materiales que son materiales de electrodomésticos pues a la carta para el cliente y que el cliente incluso un objetivo en Izalera que el cliente desde casa pudiese elegir su pieza y diseñarla él mismo y mandarla y que con una empresa que es Umark de Dinamarca manejando el software para que el cliente lo pueda entender bien para hacer eso bien y se pueda hacer un PDF que la máquina interprete o sea un dibujo basado en un fichero PDF y que la máquina lo pueda interpretar y hacer el dibujo correctamente pero bueno parecía una utopía parecía imposible el error yo no sé de polímeros no puedo decir mucho pero puedo decir que tanto el marcaje de las microcerámicas en contraste con aditivos y el láser ultra beta como el generar color en cerámicas solo con un aditivo y generar toda la carta de colores que uno ve cuando va a comprar pintura exactamente igual lo puedo enseñar a alguien pero no lo tengo permitido pero eso se consigue y se consigue con láser ultra beta incluso en pico segundos y cuando se hace en pico segundos la intensidad del plasma es tal que queda pulido el acabado aunque sea transparente eso lo podemos discutir después si es interesante pero no puedo hablar mucho de eso porque no tengo demasiado previso para hablar entonces esta es la deslocalización del proyecto y estos son los objetivos es más interesante ver esto de aquí aquí estamos usando esos láseres ultra beta la comisión nos pide que también diversifiquemos y saquemos aplicaciones en otros sectores que sean distintos a la de este doméstico pues bueno estamos estudiando la limpieza de material de paramento arquitectónico este es un láser ultra beta se ve en verde porque el marcador el láser marcador es verde y se ve el plasma el ultra beta no se ve pero vemos el plasma o sea que hay un plasma que está descontaminando la superficie de la madera aquí tenemos lo que he enseñado antes que es la transparencia de un láser de infrarrojos a través de un vidrio incidiendo sobre un metal que está debajo del vidrio evaporando el metal al vidrio desmarcando el vidrio por la parte de atrás y con eso podemos sacar colores plasmóricos estamos metiendo nanopartículas del metal introduciéndolas en el vidrio lo hemos estudiado está publicado en Applied Surface Science reciente y entonces controlamos de tal manera la ablación de las partículas que las partículas quedan en el interior del vidrio entre 20 y 50 anómetros al interior no quedan en la superficie con lo cual quedan protegidas pero queda un efecto plasmónico y además controlamos el cambio de índice pues hacemos guías guías de onda en el material guías soterradas esto de esto Nacho tiene que saber bastante otra aplicación que hemos hecho en este proyecto pues es con láser de 100 segundos este es el primer láser que salió al mercado de 100 segundos del tipo industrial y como veis aquí esta es una una pieza de automóvil bueno es un prototipo de los embellecedores están cromados pero son de plástico son de ABS normalmente y llevan una capa de cromo muy muy fina que se daña con cualquier clase de nanosegundos se daña pues con 100 segundos no se daña y se pueden hacer estructuras que generan color de tipo interferométrico porque están las estructuras la estructuración es a nivel de la longitud de la visita con lo cual uno puede variar la estructuración y generar colores azules rojos amarillos verdes es invisible todo esto es el láser esto es todo lo que es el láser el láser industrial esto es mucho más de lo que es el láser el láser al final es pequeño esto lo hemos publicado recientemente con Javier Soís en Madrid lo hemos publicado con Optics Letters y esto es ya la primera vez que se demuestra que se pueden hacer estas estructuras que generan color con interferometría a nivel de prácticamente 10 por 10 centímetros y con un orden fantástico entonces se ve prácticamente que lo que se consigue es una estructuración de tamaño de la longitud de onda y de la mitad y la mitad para un láser de dinámica es lo que nos pone en el visible y lo que nos permite hacer color y esto es un ejemplo de eso en lo que habíamos visto antes en las placas de cromo aquí se ve como al cambiar la luz cambian la población muy intensa además como si fuese un concentrador o sea es una red de difracción básicamente lo que hace es concentrar una determinada por un poquito de onda actúa como un prisma pero en superficie y no a través el prisma actúa a través de su volumen aquí actúa en reflexión pero ahora tiene muchas aplicaciones y esto es en cerámica en cerámica también se consiguen todos los colores según las condiciones esto es el típico efecto de lo que hemos visto antes de laser backwriting que es evaporación del metal sobre el vidrio aquí se ve el fenómeno y estos son ejemplos de algún proyecto que hemos hecho de aplicación del láser para mecanizar y para iluminar en lugar de los leds esto ya está el tiempo ya está la final ¿no? ¿está muy bien aún? ¿que no os quiero aburrir? no, no no, no en otras cosas porque el que primero se aburre soy yo pero aquí lo que hemos hecho aquí si os habéis fijado que en los semáforos leds ya hay muchos problemas y tienen problemas muy raros y es lógico yo esto lo hubiera predicho hace años y hubiera apostado de que Zaragoza en un semáforo que está a 60 grados en verano un led no puede sobrevivir fácilmente pero si en lugar de un led usamos una fibra y un emisor de milivatios de láser verde o rojo o mezclamos para conseguir el ámbar que está a 100 metros de distancia de la acera debajo donde está la temperatura constante y por fibra lo llevamos al semáforo entonces no habría ningún problema con el semáforo y esto es lo que esta señal es esta señal y los semáforos están hechos con fibra y con un emisor láser verde y rojo y mezclando se consigue la marca es una tecnología que está desarrollada en este proyecto con NID que es una de las empresas que más señales fabrican en España está aquí en Zaragoza con Inplacer que se dedica a señalización ya de seguridad y de otro tipo pero ya también con el material y con Torretín que ha fabricado todo esto está fabricado esto es una escalera cerámica con 99 puntos de luz láser es un láser un láser el que está iluminando todo eso de milivatios y esto es una esto está hecho con Inplacer y es simplemente con iluminación LED normal para que se vea mucho mejor que lo que se estaba utilizando con pegatinas hasta ahora sobre plástico en el que se ve con plástico y esto está hecho de cerámica o sea que señalización con cerámica también se puso una señalización horizontal y han pasado muchos camiones por ella sin romperla de por cerámico también con IPC y también iluminada con láser o sea que es una tecnología probada y que simplemente no ha sido explotada comercialmente lo que sí se hizo que hicimos varios de nosotros con motores con Need y con Inplacer es atentar una señal que como está en Cataluña le llamo tripartita porque era la época de tripartita le llamo tripartita por una razón porque es una señal retroiluminada con LEDs tiene retroreflectante en la parte posterior y tiene una capa de fosforescente de tal manera que si los LEDs vayan están los túneles aparecen los fosforescentes y se ve de maravilla y cuando ya pasa mucho tiempo que no hay electricidad y los LEDs siguen apagados y el fosforescente deja de actuar con el conche iluminando se ve la señal retroreflectante o sea que es una señal que no debe de fallar mucho y es muy popular y se patentó porque estaba puesta ya en Barcelona y tenían que fracturarla pero bueno voy a la última parte de la charla que es flexible comprimible o compresible y voy a contar rápido el origen de lo que es el horno láser yo empecé hace muchos años como contó Rafa al principio con el crecimiento cristalino crecimiento cristalino con láser inclusive por láser lo que hacíamos era cristales hundiendo cristales a muy alta temperatura normalmente entre 2.000 y 2.500 centígrados hundiendo con láser pero no hay muchos métodos para fundir eran cilindros de 2.000 metros de espesor aproximadamente y de ahí teníamos que sacar 10 láseres de octivo 10 cristales monocristales perfectos pulidos con todas las características ya bien establecidas en términos de espectroscopía óptica láser etc y entregarlos a nuestro cliente que era el Ministerio de Defensa americano y hacer 10 láseres entregar 10 láseres al mes 10 monocristales o 10 láseres 10 monocristales no es nada fácil sobre todo cuando se hace un barrido de toda la tabla periódica con lo cual más o menos atendí todos los óxidos que se podían crecer como cristal y los que daban lugar a desastres y también aprendí a que había problemas muy serios que ahora voy a contar porque se hacían en frío se hacían a temperatura ambiente se fundía y en contacto con temperatura ambiente se hacía el cristal y muchas veces había un cristal fantástico tremendamente transparente y al rato estaba ambientado por todas partes y es un problema que siempre hemos observado y que es si uno mira las propiedades técnicas y termomecánicas de los óxidos intuye que eso es lo que tiene que ocurrir entonces pasamos de ahí también al mismo tiempo salió la pierna de los superconductores el gran descubrimiento de los óxidos de los superconductores eran muy similares a las estructuras que nosotros hacíamos de peroscitas y peroscitas dobles entonces dijimos bueno pues podemos hacer esto también y obtuvimos un un contrato del departamento de energía de Estados Unidos que no era nada fácil para hacer crecimiento de fibras superventoras que después me llevó a contactar con Rafa y a venir aquí y entonces nos dimos cuenta con eso aquí empezamos a estudiar eso en serio ya yo creo que es la aportación grande de Zaragoza el controlar y el estudiar y establecer cuál es la relación entre el control microstructural a la microstructural y las propiedades físicas de estos supermotores y eso nos llevó pues a desarrollar yo creo que va muy bien la técnica de esto contaré enseñaré algo que yo creo que es un hito sobre esto después hablaré en un momento de cómo se pueden sobrepasar los límites intrínsecos de las materias conocidas y cómo se pueden desarrollar con esta técnica procesos industriales y a qué procesos aplicamos esto va a ser muy breve todo lo que hacemos esencialmente y lo que hacíamos entonces esta es la técnica que usábamos en FiberTech pero ya aquí en Zaragoza lo que montamos aquí gracias al programa Midas que todo lo convertía a oro lo que hacíamos era transformar una cerámica que lo habitual de las cerámicas es que tengan una estructura granular desordenada o ordenada al azar que es esto transformarla en algo totalmente orientado con la casualidad de que por la misotropía intrínseca de la estructura cristiana del superconductor esto coincide con la zona de mayor transporte de corriente mayor capacidad de transporte de corriente con lo cual las fibras o los cilindros que producíamos tenían unas características de transporte de corriente muy atractivas llegamos a hacer hasta 20 centímetros de largo los cilindros con esta técnica y a desarrollar en conjunto con el CEDEX y con una empresa del País Vasco Amtec desarrollar un dispositivo que permite transportar corriente prácticamente sin pérdidas al mismo tiempo que es un excedente aislante térmico que es lo ideal para inyectar corriente a una bobina supermotora que está a bajas temperaturas para evitar evaporación del líquido que es el líquido entonces esto era mejor que cualquiera de las soluciones que se pusieron en el CHERN se probó en el CHERN sin varias unidades pero hubo un problema el problema era que nadie ninguna empresa estaba dispuesta a producir esto porque tenía muchos fallos y tenían que garantizar al CHERN 20 años de suministro yo en ese momento pensé bueno si esto es así hay que buscar otras soluciones porque así no se llega a ningún lado porque la idea es fantástica pero si no hay una viabilidad de producción industrial no sirve para nada en términos industriales se queda en el laboratorio entonces empezamos a trabajar en plano entonces en plano empezamos a hacer piezas largas también y a solo solo texturar la parte superior de las piezas y cuando trabajamos en plano consiguiendo muy buenos resultados ya al principio y cambiábamos de soporte entre un aislante térmico y un conductor térmico pues la lúmina o la plata nos dimos cuenta de que había una diferencia sustancial en la capacidad de transporte de corrientes y esto lo asociamos a la formación de gretas les usamos un horno para controlar la temperatura a la cual se realizaba el proceso y subiendo la temperatura llegamos a un momento que aparentemente ya dejaban de existir las gretas las gretas son difíciles de tener incluso en el microscopio porque es como buscar una aguja en paja pero midiendo la capacidad de transporte del supermuntor sí que podemos intuir si hay gretas o no y comparar materiales distintos y entonces así vimos que podíamos trabajar en caliente y que eso para cerámica y para vidrio cualquier material probablemente en metal también para cualquier material es benébolo si uno quiere hacer transformaciones traumáticas con láser que se producen a muy alta temperatura y entonces observamos eso que al subir temperatura subíamos la capacidad de transporte de corriente y además yo tengo este vídeo que enseña lo que ocurre con un aislante es un monocristal de alumina con un recubrimiento muy fino de una fase intermetálica y cuando el calor se acumula esto es lo que ocurre la alumina con un radiante de 600 grados es cuando ya estalla por más gretas y estalla y esto es lo que ocurre y entonces la solución para esto esto hay que evitarlo porque si nosotros vamos a procesar como querían por ejemplo nuestros colegas y clientes del sector cerámico el láser hay que usarlo en frío porque es para lo que sirve y esto no es bueno siempre hemos dicho no el láser en frío lo que hace es hacernos grandes expertos en reventar cerámica y vidrio y éramos grandes expertos en la ruptura de cerámica y vidrio eso es lo que nos hicimos pero si nosotros hacíamos esto en caliente con el problema de resuelto de hacer grandes áreas de trabajar grandes áreas con el láser con un barrido láser generando una línea de fusión sobre un material que está transportado sobre un horno continuo a velocidad continua o constante pues podríamos reducir la formación de grietas y eso es lo que empezamos a hacer con el primer horno láser de lavatorio que es este donde se ve la línea caliente del láser en el centro de la zona de calor este es el montaje estos son los primeros productos que salieron que son listelos de 10 centímetros más o menos no, perdón de 9 centímetros de ancho por casi 20 de largo y esto da igual estos son otros ejemplos de quitanatos de calcio estroncibario que hemos hecho para ver sobre alumina para ver si podíamos lograr la reacción in situ con los carbratos los óxidos y alumina policistalina comercial y vimos que sí que se formaba se formaba un compósito en este caso es un material técnico con los que trabaja el grupo de Víctor Lorena lo hicimos con parte del grupo de él y ya aquí ya controlábamos muy bien en el horno láser las características de espesor y todo eso depende ya de cómo se hace la preparación para no entrar en problemas de confidencialidad como nuestros clientes de Castellón sobre todo la empresa Torrecid que es la que más nos patrocina es una gran empresa pues hicimos un proyecto para un prototipo de ladrillo y tejas sobre todo de ladrillo ¿por qué? por dos razones una porque no tiene ningún interés económico prácticamente el ladrillo para mí no tiene interés económico ninguno porque es algo de bajísimo de bajísima ganancia vamos es para sobrevivir entonces pero tiene un interés técnico que es que en el ladrillo cada vista hay que tratar cuatro caras y eso era un reto para hacerlo con láser entonces lo intentamos con este horno se diseñó este horno de 15 metros y trabajando con ladrillos normales de tamaño convencional con estos de aquí y aquí está el horno un horno de gas trabajando a la vez que está calentándose el ladrillo y sintetizándose está haciendo un barrido lineal láser una línea se barre por arriba una L del ladrillo y la otra por abajo son dos láseres un láser por arriba y otro láser por abajo aunque parezca que no el láser está perfectamente enalineado lo que no está enalineado son los ladrillos pero da igual porque el resultado es el mismo es totalmente uniforme entonces con esto demostramos la técnica y lanzamos un siguiente proyecto ya para el sector cerámico de las baldosas y del vidrio y es esto que tenemos en el FAI que estáis invitados a visitar haremos una inauguración antes de que acabe el proyecto y una clausura por lo que antes estén muy cercanas espero que no sean una hoy y otra mañana estaréis invitados lanzaremos una invitación y esta nana de 14 desde ahí tiene un láser de 2 kilovatros que es este de aquí un láser continuo de CO2 y el láser mide 13 metros de largo y tiene una anchura de 80 centímetros en el interior se pueden hacer piezas perfectamente de 60 centímetros de ancho estamos pasando piezas de un metro de largo sin romperlas aquí ya ha logrado Isabel en cerámicas finas de torrecinos entonces aquí tenemos también el interior con una película que está hecha a alta velocidad donde se ve que hay material que sufre evaporación hay burbujeo y en la derecha se ve otro tipo de material y a una velocidad mayor a la velocidad de vidrio normal la velocidad es la misma pero allí el vidrio es de velocidad normal aquí es de alta velocidad y lo que se percibe es una línea de aproximadamente un centímetro de ancho que atraviesa todo el ancho del horno y cualquier material que pase por ahí se va a ver tratado en la superficie entonces combinando el barrido de haz cuanto más rápido más fino porque al final el láser si el láser emite 2000 vatios y el área que cubre el láser en un segundo por ejemplo es de 25 metros por segundo que es factible o si cubre 10 metros por segundo la diferencia es en la densidad de potencia entonces cuanto más rápido va el láser menor capa de material sería afectado cuanto más lento mayor capa entonces eso es un control que tenemos muy bueno y lo otro es la velocidad de pieza de pasada y eso también le afecta y afecta también la microestructura esto es un ejemplo de piezas cerámicas de tipo tercer fuego la pieza ya está cocida y lo que hacemos es pasarla a 500 o 600 grados y desarrollar ya el color que está previamente depositado con una máquina Injet o sea esto está es una combinación de la tecnología Injet con el láser con el láser torrecito pero ya se consiguen los colores orgánicos que es algo inusual si no se volvió traer una carpeta es prácticamente igual a la carpeta orgánica a la carpeta de cartón diseñada con pigmentos orgánicos o sea era muy difícil conseguir el amarillo tipo oro y el rojo sangre el FESIC que aparece ahí y aquí se consigue o sea que ya con la combinación de Injet pigmentos adecuados probablemente desarrollados también en la hoja y el láser pues yo creo que se puede conseguir lo que consigue el horno láser es resolver los problemas de agrentamientos de formación de gretas de fisuras y el resultante fallo que suele ocurrir cuando se trabaja con láser pasa en metales mucho también pasa en soldadura muy habitual lo que pasa es que el metal disipa muy bien el calor tiene unas propias técnicas adecuadas para disipar el calor calentarse y reducir el gradiente pero cuando uno trabaja con metales más refractarios y hace soldaduras ese fundido está muy alta en temperatura y ahí también se forman gretas o fisuras aunque no se vean y no sean tan graves como en cerámica pero las hay entonces también en metales sería interesante trabajar a temperaturas no tan altas pero a temperaturas intermedias y básicamente cuando tuvimos el problema del ladrillo no tuvimos que llamar a Houston porque además como no somos astronautas no nos haría el caso pero lo pudimos resolver o sea prácticamente cualquier cualquier problema grave geométrico en óptica en tratamiento de láser se puede resolver si uno usa estrategias suficientemente inteligentes no tiene que ser una lumbrera para hacerlo pero vamos esto es lo que se hizo como de Toledo y fijaros que entra un láser por arriba haciendo el barrido barre de aquí a aquí y entra un láser por abajo que barre esta parte y esta parte entonces se barra las cuatro caras no es muy complejo y se hace en continuo y se hace además a través de los huecos que dejaron entonces esto es más o menos lo que agradeciendo a mis compañeros que están trabajando en este evento en el grupo y al Yui Marking y al Cedan Plus y a todos vosotros la invitación a este atereo y a Rafa por la diferencia que han tenido en presentarme de esta manera tan amable gracias a todos bueno pues ahora podemos preguntarles a lo que se nos ocurre si has hablado del tema de la señalización en particular el semáforo y tal lo que pasa que no me hago yo idea cuál es el coste de hacerlo con láser la señalización esa además parece que tiene hasta obra obra civil detrás porque hay que cablear desde unos metros donde vayas a esconder todo es decir no es mucho más caro pregunto no porque la obra civil ya existe el semáforo no está el semáforo no está tiene una conexión a una caja en el exterior o sea se podía usar lo mismo y además hacerlo y tiene bajo tierra también tienes conexiones con lo cual esto se podría dar es muy pequeño muy naturalizado se integran en estos es integrable es comercial lo que llaman fiber bundles los manojos de fibras estos se enchufan y esto desarrolló monocrom una de las expresas es su su especialidad y y la verdad es que es algo muy sencillo entonces los semáforos si están encima colgados también tienen un cableado siempre al exterior lógicamente la potencia nunca está allí y entonces yo creo que no lleva es un retrofitting totalmente o sea podrías hacerlo sin ningún tipo de obra simplemente con lo que hay ¿y el equipo básico? el equipo básico son milivatios de consumo de láser y fibra fibra incluso orgánica ahí no tenemos altas temperaturas para preocuparnos y las potencias son muy bajas son de pocos milivatios con lo cual y el equipo además incluso se pensaba en tener varios láseres en paralelo de tal manera que si uno falla un día automáticamente conmute al otro o sea que sería mucho más fiable creo yo que los que los redes y le pregunto entonces perdón ¿por qué no se pone? no se ha comercializado en este país cuesta mucho comercializar muchas horas que en otros lugares ya estarían comercializadas yo empezaría por lo último que acabas de explicar ¿qué presupuesto habéis manejado para este órgano en continuo? ¿quiénes son los que han estado financiando todo esto? ¿los grupos? ¿o las empresas? ¿o las instituciones? ¿y qué posibilidades hay de comercializar todo esto que acabas de explicar al final? esto empezó con KeraVen hace muchos años tuvimos la suerte de que se retrasaron con la patente y solo lo hicimos nosotros porque si no tendríamos un polvo y pero eso es normal en las azulejeras son mucho mejores que las ladrilleras pero no tan buenas entonces empezamos con KeraVen con fondos de KeraVen con fondos de Fedeti siempre con contratos con ellos después con Codorovia que es una empresa italiana que al cabo de un tiempo era un golpe de estado italianos y ya les quitaron toda la capacidad de hacer y más de aquí y con Esmaltes pero en Esmaltes al cabo de un tiempo también se fue el gerente que nos financiaba y acabamos con Torrecir y llevamos más de 10 años con Torrecir fidelizados de alguna manera los que trabajamos con Torrecir somos siempre los mismos y trabajan con muchísima gente en toda España y entonces con Torrecir lo que hacemos empezamos con dinero propio de la empresa y ahora desde hace años seguimos con proyectos de Fedeti y con proyectos europeos entonces aquí hay dos proyectos europeos uno que no se hizo con Torrecir que es el laser fighting porque era el ladrillo y eso no le interesaba pero teníamos una empresa fabricante de hornos que es Fisic que es la que tiene la licencia de la patente y otra empresa que es Easy Laser que ahora se llama Geanología Laser que ha vendido muchísimos láseres en todo el mundo la tuve de conocer porque está en Sexto Ramón Sanz y todos estos entonces es una empresa española integradora de láseres que desarrolla tecnología propia y que vende en todo el mundo entonces con ellos hicimos ese proyecto y con el termín en Torrecir porque era un experto martillano y el siguiente ya lo lanzamos con Torrecir para el sector cerámico ya también es un proyecto live estos dos últimos son proyectos live en el primero nosotros teníamos un presupuesto muy bajo a pesar de ser coordinadores en el segundo aprendimos y tenemos un presupuesto de más de un millón cien mil euros solo nosotros Torrecir tiene menos y somos solo los otros y Torrecir y después el UB Marking es un proyecto en el que estamos también por Torrecir por otras razones pero que coordinada BSH en el cual desarrollamos tecnología hay dos maneras de no hacer daño al material una es en caliente cuando hablo de material podría hablar de metales en otras condiciones y en control de la atmósfera hablo de cerámica y vidrio en cerámica y vidrio se puede trabajar en caliente para evitar daño o se puede trabajar en frío usando pulsos ultracortos de pico segundos y de cento segundos entonces eso es lo que hacemos en el UB Marking hemos pasado de nanosegundos donde podíamos controlar pero siempre había daño a pico segundos y en pico segundos tenemos podemos realizar funciones impredecibles como la decoración en cerámica pero en otras de otra manera y sin la alta productividad que tiene el horno láser el horno láser permite gran productividad en láseres pulsantes la productividad es alta para marcaje y para decoración local y personalizada pero no para hacer grandes números de piezas como el horno láser esa es la diferencia no sé si le he contestado bien si y se está comercializando ya estos productos todavía no hay muchas empresas interesadas pidiendo horno láser y Torrecid tiene una gama de productos lo que pasa que aún hay hay temas que hay que resolver por ejemplo la productividad ¿cuál es la productividad? porque cuando ahora hace poco hicimos un trabajo de de lo que es hueco grabado con láser hicimos 100 piezas de un metro presentó unas cuantas torrecidas en la feria más importante que hay en España en el sector que es Tevisama y se las presentó a los clientes perfectes de hecho nosotros pasamos por allí para verlas en las espectaculares porque era hueco grabado y decoración en color en 3D en el hueco grabado se decora en diferentes colores de dentro a afuera y eso es espectacular pero no me dejaron sacar fotos no os puedo enseñar nada entonces ¿qué ocurre? que se lo enseñan a los clientes pero con mucha cautela porque el cliente automáticamente el cliente de Torrecid es el azul legero y lo que dice es ¿cuántas piezas puedo tener mañana? y Torrecid no tiene una respuesta y de hecho hemos estado haciendo pruebas en Alemania para ver la productividad de eso y no hemos sido capaces de conseguir el láser que sabemos que existe con las empresas que hemos estado para hacer una productividad suficientemente atractiva para el sector y en el caso de los láser nos falta estamos en ello en los próximos 6 meses tendremos ya definido cuál es la productividad según la potencia que se usa del láser entonces en este momento estamos trabajando a 7 metros por hora que es muy bajo para el sector pero por lo antes podamos subir y no hemos optimizado cuánta potencia de láser podemos usar para ir a cierta velocidad en el momento que sepamos que son podremos decirle a Torrecid y a nuestros otros clientes esta es la productividad pero el que va a vender el horno no es Torrecid es la empresa que tiene la licencia de la tecnología que es un fabricante de hornos lo hemos hecho así para que esté abierta todo el sector entonces no sé si me he explicado quizás demasiado dos cosas por tu currículum en Anápolis las aplicaciones militares sería una de las preguntas particularmente la penetración en agua para el tema de localización de submarinos y destrucción de submarinos o de minas y la otra pregunta se me ha ido bueno empiezas por ahí las aplicaciones militares la primera que había que existía ya cuando estaba yo allí es la comunicación la comunicación por otras vías se puede detectar pero por láser no era nada fácil entonces la comunicación desde submarino al satélite porque los láseres de infrarrojos y visibles son transparentes entonces se usaba un láser de infrarrojos porque visibles no es buena idea de lata 1 entonces se usaba el infrarrojos un tipo ya para enviar señal al satélite y rebotarla al centro de mano y discerarse entonces la comunicación se hacía por láser y se usaba para muchas más cosas pero es que hoy en día se está usando aunque hay láseres muy potentes están usando láseres bueno ya hay vídeos que podéis ver en Youtube como derriba un misil no, no, derriban lo hacen estallar en el aire o sea eso lo veis y veis la marca del láser y veis como se puede estallar hay muchísimas aplicaciones las tradicionales hace años cuando yo estaba allí eran para marcar al enemigo y después dispararle no falla el detentino pero ahora ya es directamente para atizarle o bien en los ojos y dejarlo ciego momentáneamente y desactivado o para directamente cortarlo se puede cortar perfectamente yo con el láser que tenemos en el laboratorio si le ponemos un espejo arriba en el tejado desde ahí y hacemos un barrido pocas cosas que le dan en Zaragoza sin que no se y hay láseres mucho más potentes de la segunda y la me acorda ¿es empleada esta técnica donde el láser para la personalización detallada de las lentes las lentes tóricas multifocales en resinas y tal con objeto de bueno todas las lentes intraoculares son personalizadas ¿no? depende del del resto de la fisiología del ojo se está usando se ha usado eso en que yo sepa en láser en una especie de proceso fotografico donde se eso se hacía antes y lo que no sé si está usando ahora sí se ha empezado a usar a nivel de laboratorio con láseres de pulsos ultracortos a hacer ablación y el pulido porque se puede hacer el pulido el pulido óptico pero no sé si está yo creo que aún no está a nivel nosotros estamos trabajando a lo largo también con los láseres a los que tenemos acceso a Alemania y estamos con alguna empresa en compañeros como empresa suiza y yo creo que aún no está desarrollado por completo porque el problema de eso es que hay que hacerlo con un acabado óptico muy bien pulido y eso se consigue con láseres de picos segundos o de cento segundos yo lo he visto vamos el torneado de una deite fresno es muy 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 sí yo creo que se ha hecho con fotoletología usando el láser para desarrollar un proceso fotoletográfico y hay capacidad para hacerlo físicamente pero lo que no sé como eso requiere un pulido si no es ese torneado tiene que requerir un acabado muy bueno óptico y eso se puede hacer pero no sé si se hace ni va a ingresar si bueno Eugenma te felicito por la conferencia la charla como quieras llamarle pero también quiero felicitarte un poco por esa visión de dinamismo de integración tecnológica con empresas que no es usual ni en la universidad ni en el consejo en general yo creo que tengo que felicitar por eso y respecto a las aplicaciones hay dos una de ellas muy pedestres pero es creo que en tiempos empezaste que era un poco de tratamiento de los grafitis ¿se podía conseguir eliminar fácilmente un material poroso digamos entonces a lo mejor no había efecto segundo y el daño que se hacía pues se notaba pero yo no sé si ahora ya con esta selectividad de longitud de ondas de frecuencia etcétera se puede llegar a eliminar de una manera más rápida los grafitis yo creo que yo creo que solo requiere un láser que esté cercano al nanosegundo ni siquiera al centro en el centro hay problemas de los colores que habéis visto es por un fenómeno que se llama de ripples como de unas ondas modulaciones que se producen a nivel nanométrico que son intrínsecos hay un debate si eso se produce por interferometría óptica por la onda saliente que interacciona con la entrante en un periodo de tiempo muy corto y entonces generan nodos de máximos y mínimos y eso es lo que genera eso o si es que hay una pequeña fusión y esa fusión genera con las ondas de choque unos por las características del pulso que no es el pulso no es limpio es un pulso muy complejo pues genera unos ripples unas ondas de esas y entonces en el pulido pasa lo mismo cuando se intenta pulir con efectos segundos suele haber un problema de formación de ripples y entonces igual tienes la superficie sin graffiti pero con nada por interferometría con lo cual no es deseable entonces lo que sugieren es que se use del pico segundo para arriba de muchos picos segundos para arriba nosotros hemos visto que si bajamos por debajo de 4 nanosegundos 5 o 4 nanosegundos el daño es mínimo prácticamente inexistente sobre todo donde hay graffiti los graffitis absorben muy bien y si se va a ultraverta mejor todavía porque en ultraverta todo absorbe prácticamente la absorción es mucho mayor y hay fenómenos de segundo y tercer orden e incluso superiores no lineales que generan más absorción todavía entonces y menos transferencia de color menos efectos fototimicos porque al final uno enfoca 355 nanómetros en una superficie con un láser de pico segundos y lo que tiene no son 355 nanómetros lo que tiene es una transformación inmediata por debajo de 266 nanómetros con lo cual todo lo que está en la superficie absorbe y además si es en pico segundos el daño técnico es prácticamente inexistente entonces yo creo que eso se puede hacer ahí mi información es que los láseres de pico segundos ya son en el caso concreto de roging por ejemplo refrigerados por aire de este tamaño y portátiles más baratos que los láseres de nanosegundos andan por los 40 o 60 mil euros y eso se puede montar en un robot o en una plataforma con calvos eso es que es con calvos ya incluido entonces tienes un barrido y si eso se utiliza para barrido nosotros llevamos años proponiendo que eso es factible y que eso se puede utilizar pero las empresas que usan el láser para restaurar y las que restauran prefieren limpiar muy rápido y hacer daño y cobrar el trabajo antes que ser respetuosos con la superficie y esa es nuestra conclusión nosotros lo demostramos en tal zona en la lateral incluso con la de yomudeza que es muy dispar y en muchas zonas es absorbente porque es rojo en otras es reflectante de esta roja porque es amarillo y podríamos limpiar y dejarlo casi limpio porque ahí lo ideal con láser y con cualquier método es dejarlo casi limpio nunca limpio del todo porque lo que está limpio del todo se vuelve muy reactivo en la superficie y en pocos años se destruye y eso es lo que están haciendo pues en casi todos los lugares en el pilar eso está tremendamente eso está prístino eso es inviable esa es una barbaridad ¿por qué? porque eso se limpia en exceso y ahora tiene que volver a hacer todas las reacciones con el ambiente para volver a llegar a un equilibrio cuando llega a ese equilibrio hay un centímetro o más de material que ya se cae entonces eso es lo que hay que evitar y yo creo que eso está a la orden del día se podría aplicar pero el problema es penetrar a las empresas y al sector de arquitectos relacionados con este tema y se lo vi y la segunda pregunta la segunda pregunta respecto también a materiales lo he mencionado de pasada pero es un poco el tema de la soldadura soldadura entre metales que está en alta temperatura soldadura metal cerámica o soldadura por ejemplo materiales compuestos ¿cómo está un poco ¿cómo está la aplicación digamos de base en este campo? muchísimo es lo más habitual no he hecho eso porque como es tan habitual ¿pero de corte y eso? tengo además tengo sí, tengo un vídeo donde se enseña corte para el auto corte, soldadura y limpieza para el auto y además hay uno a cámara lenta que es espectacular porque se ve como hay ondas de choque y como sale sale la suciedad sale volando por los aires a cámara lenta y es espectacular eso y se ve como queda el metal limpio pero la soldadura y el corte están a la hora del día la soldadura se usa bueno en todas partes y sí que tenía ejemplos yo de metales disimilares y de todo tipo de fenomenología lo que pasa que decidí no poner tengo muchos vídeos de eso si no teníamos aquí dos horas más pero eso es de acuerdo totalmente o sea esto está se podría hacer una charla solo en soldadura y también hay efectos térmicos muy interesantes hay mucha simulación yo creo que se ha trabajado más en soldadura que en ningún otro tipo de trabajo con láser incluso que coste porque en soldadura se ha simulado mucho yo tengo un montón de artículos que trabajamos con José Antonio en simulación de los procesos y entonces de vez en cuando pues se habla de cómo hacerlos aunque se veía mucho mejor que nosotros pero tenemos que sacar ejemplos de la literatura en soldadura hay muchísimos ejemplos por ejemplo de simulación con elementos finitos de todo tipo de simulaciones y uno de los procesos es el keyhole porque se forma como un agujero de llave en el metal eso está muy estudiado bueno te felicito por la disertación que has hecho gracias bastante extensa pero nos toca un sector que es fundamental y es el naval ¿qué aplicaciones hay en el sector naval por un lado más concretamente por el de la soldadura bajo el agua ¿hay algo pensado? ¿hay alguna experiencia? hay algo hecho sí, sí, hay eso es muy interesante porque ahora los ingleses hace 15 años o más desarrollaron un sistema de soldadura bajo agua y sorprendentemente la calidad de soldadura es muchísimo mejor que en condiciones normales bajo agua y lo asociaban a unas ondas de hecho que se generan por estar en el medio fluido del agua y a varios efectos más pero sí que eso es viable y además se hace y es de muy buena calidad esa soldadura sorprendentemente porque el agua el agua del mar es tremendamente salida y tremendamente corrosiva sin embargo la soldadura da mejor resultado que en tierra y además se va a jura y permanece como tal es que depende del láser que se use si se usaban también un láser de CO2 y ese láser se absorbe en el agua totalmente entonces forma un plasma con agua y ahí está el truco pero no publicaron mucho ni publicaban mucho no han dado muchos detalles lógicamente porque eso es tecnología que tiene una autoría intelectual que no quieren nada a conocer pero sí que se usa y en el sector naval bueno la razón por la cual los astilleros surcoreanos han arrasado con el resto del mundo es por el uso del láser tienen todo automatizado robotizado y con láser cortan y sueltan con láser y consiguen cualquier tipo de forma optimizan todo espesores optimizan todo y han arrasado con todos han arrasado con Navantia han arrasado con todo el mundo ahora los chinos tienen en Shanghai también astilleros y ya empiezan a ser de igual tamaño que los surcoreanos y se prevé que no en mucho tiempo les sobrepasarán o sea pero también usan la misma tecnología o sea que el láser es vital yo he estado con Navantia ya en varias ocasiones en Madrid en la central y tengo pendiente de darles una conferencia y hay muchas aplicaciones lo que pasa que hay alguna que es tremendamente interesante y yo me la guardo hombre no sería mal a juntar a los barcos en la navegación un láser que se permitiera maniobrar el barco y no pegarse contra el vecino no, no no solo eso la idea es trabajar en el barco mientras está en alta bar que no tenga que barar porque el barar un barco es carísimo es hacer el mantenimiento mientras está navegando continuo y es que además por ejemplo el tratamiento de los metales contra la corrosión si se espera años es costosísimo y un desastre si se hace continuamente el metal se pasiva con el láser y dura mucho más yo tengo aceros en el laboratorio desde hace muchos años tratados con láser en distintas condiciones y hay tratamientos que están sin oxidarse y el resto del metal oxidado totalmente bueno pues te apunto una posibilidad uno de los costos más gordos que tienen las navidades es precisamente el limpiado de la superficie que paradójicamente es más o menos mejillón cebra si se pudiera es decir si vamos si un armador pudiera limpiar el barco hacer el carenao que se dice en tres días sin meterlo a dique te forras vamos o sea y cada día va limpiando un trozo de barro y va haciendo un tratamiento anticorrosivo esa es la idea pero hay más hay más porque hay formas de hacer los índices me brindó mi experiencia hablado del mejillón cebra que también puede ser una aplicación y también la bioremediación asistida hay muchas cosas que no he hablado de medicina que se enojen primero vamos felicitarte Germán por no tener el optimismo gracias por ser un amigo y hace 20 años ya nos decías que con esto se puede vamos que con el ases se podía hacer y entonces mi pregunta es casi todo casi entonces nos has comentado del plasma el de aquella empresa que comentabas aquella spin-off que sería el atraparrayos de las tormentas intentar canalizar el rayo y poner con las bobinas superconductoras energizarlas de tal manera que almacenar la energía en esas bobinas ¿crees que falta menos eso sería una energía alternativa? si yo creo que falta menos no debe ser demasiado pero es siempre ayudar ayuda por las razones por seguridad para evitar desastres por los rayos y segundo bueno porque se almacena toda esa energía al final cuando sumas es bastante lo que pasa que no hay seguridad que siempre venga al mismo sitio es el único problema pero yo creo que el problema es el almacenamiento porque hay que almacenar muy rápido y el láser lo que hace es generar esto está hecho desde hace años y yo sospecho que los americanos en defensa y algunos otros han explotado esto mucho más no para esas aplicaciones pero para otras he oído por ahí entonces sospecho que está mucho más desarrollado lo que sabemos oficialmente pero en cualquier caso lo que hace el plasma o sea lo que hace un láser es formar un plasma en la atmósfera porque interacciona con todo el agua y los gases que hay si es un láser muy intenso y entonces al generar un plasma el plasma es el mejor conductor que hay porque tiene electrones libres y entonces en el momento que genera el plasma lo que hace es descargar la nube toda la carga de la nube la descarga entonces es una opción que descarga esto lo hablé yo con Antonio Vadero también que le interesaba mucho pero hemos visto que el problema está en cómo almacenar no hay si hubiera los 6 meses algún día algún día tal pico de potencia no lo puede absorber en este momento no pero quizás el almacenamiento no tiene que ser un smesh y no tiene que ser electrónico sino que tiene que ser por otro metalismo entonces habría que estudiar qué mecanismos o cómo se puede para qué se puede cómo se puede almacenar pues produciendo algo distinto con plasma usando esto es como una reacción química que tiene los reactivos en energía altísima y es exotérmica y cuando tú la activas con láser libera mucha más energía de la que de la que tú metes con el láser pues esto es lo mismo es liberar la nube con mucha más energía de la que el láser está poniendo y entonces estás generando una forma de energía que tú puedes almacenar de alguna manera o utilizarla el almacenamiento podría ser utilizarlo para hacer un trabajo una tontería sería la electrólisis de agua pero vamos con plasma se pueden hacer muchas cosas no sé si va a ser el concepto del de Martín bueno este es para esto os han pasado listas para haceros algún regadillo personalizado con el láser en algún momento para que distribuya en otro en un futuro ateneo para que haya gente en ateneo muy bueno muy bueno eso es de las preguntas pasándose un poco en el concepto del webmarking no sé si habéis o se ha planteado alguna vez utilizar para el pintado de coches para el personalizado y el pintado de coches ahora el pintado tiene una carrocería de coches metal entonces no sé si alguna vez ha planteado el mismo concepto o algunos colores o mucho más personalizado si esto yo creo que hay empresas como Mayer que están en el paisajo que son empresas del grupo Mondragón tienen una gran capacidad de trabajo y de I más D y nosotros empezamos con ellos hace años trabajando en un proyecto que era un proyecto en Zenith que dirigía Torrecín además y ahí hicimos ahí empezamos a hacerlo pero ahí lo hacíamos con láser ultra beta en nanosegundos con ultra beta con visible y con farrojos intentamos de todo porque a ellos les interesaba muchísimo y están en el sector de automóvil también en alta gama y ahí usan lo que es ABS está en una capa de níquel de cobre, níquel y cromo la capa de cromo es de una micra o dos muy poco y además no es homogéneo no es uniforme con lo cual el problema de los láseres en nanosegundos es que penetran mucho y sacaban después arrancaban la capa de cromo donde decidían por completo entonces eso exponía el material a oxidación a la corrosión pero eso con láseres de pico y en ciertos segundos ya no se produce entonces la idea es lo que hemos enseñado que sobre el mismo cromo con muy pocos nanómetros de penetración se pueden hacer todas las estructuras con decoración personalizada entonces yo creo que eso sí que abre para lo que dices en el sector de automóvil porque los embellecedores son casi todos hechos de este material y además cuanto más caro el coche es más embellecedores y más sofisticados entonces ahí ya se requiere más color y marcaje de muy alta gama que se cobra entonces eso es el alto valor añadido y yo creo que ahí sí estamos en contacto con Mayer también de nuevo y estamos con el trabajo con láseres de ultravereta pero de pico segundos y probablemente en el futuro centos segundos y probablemente de ahí salgan cosas interesantes nosotros vamos a tener uno que nos ha conseguido el ministerio en este próximo año un ultravereta de pico segundos y con eso esperamos hacer muchas labores que hasta ahora no podíamos hacer que la estamos haciendo en Alemania o sea ya lo conocemos lo conocemos pero es un concurso público y nos sabremos si conseguiremos el láser que nos interesa pero bueno algún no conseguiremos y experiencia ya tenemos en Alemania pero sí que es una idea buena y yo creo que eso va a ser al final por razones verdes o sea de respeto al medio ambiente de que no hay que añadir nada y que se puede decorar con todos los colores y además se puede personalizar a gran velocidad yo creo on the fly como dicen yo creo que es el futuro ahí seguro ¿se os ha pasado por la imaginación el unir la fibra óptica con el láser? eso está unido sí, sí de hecho nosotros tenemos un láser de fibra un láser de fibra bueno que viene acaba en un cabezal porque queremos hacer marcaje de todo tipo con una especie de CAD nosotros ponemos es lo que voy a hacer para marcaros el nombre en alguna cerámica o bolígrafos o algo así ya hay alguna cosa para entregaros pues eso lo hacemos el objetivo no es que salga la fibra eso ya sale en muchos lugares el objetivo es tener un cabezal que nos permita desde un ordenador mandar un dibujo y que lo reproduzca o mandar un barrido de cualquier tipo y que lo reproduzca entonces eso sí que está a la hora del día y bueno yo he estado con un sectorio con una fábrica que hemos hecho un proyecto juntos en una fábrica que no podemos mencionar cuyo nombre no podemos mencionar pero es de una empresa de las más importantes en el mundo y sorprendentemente tenían casi eran dos o cuatro láseres por máquina cuatro láseres por máquina cuatro láseres por máquina en producción tuvimos que hacer el proyecto allí porque era en producción no se puede sacar y el resultado se ve al final de la producción si lo sacamos ya no es el resultado de la producción entonces y como eso estoy seguro que hay montones de fábricas en todo el mundo y estos son láseres de fibra también o sea que la fibra se usa muchísimo en todo el mundo en láseres hubo en su día en una empresa Yankee que garantizaba la transmisión entre empresas vía un rayo que se supone no sé qué rayo sería no lo decían como como utilidad principal era la salvaguarda de datos en la transmisión de empresa a empresa porque entonces eso no era radio no era internet no es nada es ese rayo el láser podría servir como vía ondas en este caso bueno el láser se puede usar por aire pero lo más seguro es usarlo si es algo voy a contar una historia que no me ha acontecido a mí pero que la sé y es en Washington la embajada rusa estaba por casualidad en el lugar más alto y desde ahí veían el pentágono veían en Langley la cita de la cita y veían todo y con láseres enfocaban a las ventanas y escuchaban las conversaciones con el rebote perfectamente la primera solución de los yankees fue meter ventana doble y poner música en la ventana distinguían entre la música y lo que se hablaba dentro con lo cual la segunda solución traumática fue derrumbar la embajada rusa y ponerla en el sitio mar bajo de Washington y así acabó o sea que la comunicación por láser en defensa y en espionaje hace mucho tiempo esto estoy hablando de hace muchos años estaba yo en Washington esto es hace 30 años 35 o sea que aquel rayo era el náser sí, sí era un láser invisible de infrarrojos eso la comunicación por vibraciones como los sensores toda la sensorialización que se hace eso está a lo largo del día pero eso Nacho por ejemplo Nacho Garces es un experto en guías de onda en sensores de guías de onda y cosas del estilo y conoce eso mucho más pero yo no he contado nada de esto porque son aplicaciones de baja potencia y yo me he concentrado en aplicaciones de alta potencia y no en todas porque no en la soldadura y el corte son aplicaciones a gran escala las mayores que hay y tampoco un poco enfocado a charla a los fenómenos que se pueden realizar con láser y fenómenos nuevos no lo habitual de la industria porque eso ya lo conoce mucha gente lo ha visto mucha gente y yo quería ser más provocado ¿Más preguntas? Pues señoras agradecemos mucho al conferenciante que nos haya divertido un ratito y gracias a todos por vuestra presencia Muchas gracias aplausos 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 aplausos